Juventud de Lim en San Salvador ha finalizado con las actividades del calendario correspondiente a 2023, a falta del servicio del mes de diciembre. Los pastores Jimmy Flores, Carlos Acevedo y Erick Lasso hicieron un resumen. Ha sido una bendición, ha sido algo muy especial que hemos venido desde el mes de enero con temáticas muy propias para los jóvenes, con temáticas que hacen que los jóvenes piensen como en la oración, temáticas como la rebeldía que estuvimos en el mes de septiembre, tuvimos a Marcos Vidal quien estuvo ministrando la alabanza y compartiendo la palabra y que creo que fue de mucha bendición para todos los jóvenes y unos no tan jóvenes pero que estuvieron aquí con nosotros y que fue de mucha bendición. Hemos tenido temas que a lo largo de todo este año creemos que han impactado la vida de la juventud en las diferentes áreas como lo son su identidad, como son la sexualidad, como lo es en el noviazgo. Todo ese tipo de temas hemos estado hablando y tratando de enseñar con la palabra de Dios. Lo importante que es tener en cuenta la palabra de Dios para dirigir nuestra vida. Pero aparte de los cultos mensuales también tenemos vigilias. En este año nosotros tuvimos dos vigilias, de hecho pues este día estamos en pleno desarrollo de la última y también tenemos lo que denominamos la capacitación de liderazgo juvenil que normalmente tiene lugar en el mes de agosto. En el mes de diciembre el tema que nosotros teníamos era un tema evangelístico. Entonces aprovechando la visita de los evangelistas que vienen de Estados Unidos a El Salvador dos veces al año, entonces ellos nos dijeron que si había alguna actividad y entonces nosotros les dijimos que teníamos el culto de jóvenes y exactamente coincidía con los días en los que ellos iban a asistir. Entonces el evangelista Matt Cross que es el evangelista de este ministerio de Virginia, Estados Unidos, él va a compartir la palabra de Dios el 7 de diciembre y el tema es netamente evangelístico. Y como los pastores lo mencionaron, este viernes 24 de noviembre se desarrolló la última vigilia de juventud del INM, que tuvo como tema la pasión. Los encargados de juventud del INM del Distrito 4, William Cruz y del Distrito 5, Henry Martínez, hablaron sobre la temática y el desarrollo de la vigilia. Creo que el objetivo quizás más primordial para el tema podría ser, como yo les mencionaba, que la pasión es algo que marca una gran diferencia en un joven. Quizás la rutina es estar en un culto, salir, venir, pero la pasión de ese joven lo lleva a llevarlo a la vida práctica, diaria, en las diferentes áreas de la vida. Pasión no es una virtud que nace con el ser humano, sobre todo para servirle al Señor, sino que la pasión para servirle es dada por el Espíritu Santo, por el Señor, ¿verdad? Pidamos, el deseo de nosotros es de que el Espíritu Santo ahora, esta noche, pueda despertar esa pasión en cada uno de los jóvenes. Finalmente, los pastores de juventud del INM dieron un adelanto de las actividades programadas para el 2024. El próximo año lo que queremos es mejorar en muchos aspectos, pero la consulta nos ayudó porque la consulta llevaba tres ejes. El primer eje era el sistema celular juvenil. El segundo eje, las actividades que de juventud el INM hace en el año. Y el tercer eje era cómo disipular a los jóvenes. Entonces, en cada uno de esos temas se nos dieron muy buenas propuestas, muy buenos insumos. Nosotros siempre esperamos que los cultos juveniles sean asistidos. Después de la pandemia, pues nosotros sabemos el fenómeno que se produjo no solamente acá en el INM, sino que también en otras iglesias y en otras denominaciones. Entonces, los cultos juveniles dejaron de ser tan asistidos como lo eran antes de la pandemia, la vigilia, de igual manera. Entonces, nosotros siempre tenemos la expectativa de que los cultos juveniles puedan ir creciendo, puedan ir alcanzando a más jóvenes. El próximo año nuestras expectativas son grandes. Queremos seguir aportando al liderazgo. Queremos que más jóvenes se involucren en el servicio de Dios. Queremos, como siempre, los cultos, las vigilias, todas las actividades de juventud del INM. Pero queremos, sobre todo, un mayor compromiso, una mayor entrega como jóvenes a Dios. Es decir, que le hemos de apostar precisamente a entregarnos a Dios, a servirle más y poder ganar esa juventud del Salvador. Esa juventud que no tiene rumbo, no tiene dirección, pero que a través de esa estrella que es nuestro Señor Jesucristo, pueda cambiarle las vidas, transformar los corazones y hacer de ellos una juventud diferente. Con imágenes de David Navarro e informes de Iliana Martínez para CCRTV Multimedia, un reporte de Ricardo Hércules.